Lucía despierta, el árbol forreno, que tenía la nariz, roja como una rana, era de simular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y a nuestro buen amigo, su luto se quedó, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo el rey lleno, con su simular nariz, iba con el trineo, perdió su sensación. Y en aquel momento, el luto se quedó, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo el rey lleno, con su simular nariz, iba con el trineo, perdió su sensación, y a nuestro buen amigo, su luto se quedó. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, suscribíos al canal y compartidlo con todos vuestros amigos. Adiós.